Música 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 Jambi, necesito reunirme contigo Si, en la cueva de los lobos En la cueva de los lobos, ya voy para allá, cuente conmigo voy para allá de una Música ¿Tú conoces al Guillo? Claro, claro que sí, patrón Bueno, el Guillo es el que me faltoneó, este es el video que él hace burlándose ¿Esa es la pinta? Sí, se está burlando, entonces lo quiero muñeco Todo bien, patrón, que eso va Háblate como el peluquero Música Y el batido Y el día de hoy Música Y el patrón Y el patrón Y el patrón El patrón El patrón Que el patrón Música Música No, listo, listo. Tico, a las 7, a las 7. No, a las 7. Esa pista está lista. Si va, está lista. Subtitulado por Jnkoil